Hemos visto como esta comunidad no solamente ha fructificado en la generación de hombres y mujeres de bien, sino también en obras y beneficios para todos quienes en ella habitan. En lo particular, en estos casi tres años de administración, hemos hecho un esfuerzo para privilegiar la infraestructura, no solamente en la ciudad de Los Mochis, sino también en las distintas comunidades rurales. Y San Miguel no es la excepción. En San Miguel se han construido una planta de tratamiento de aguas residuales, se han pavimentado calles, se han construido puentes, se han hecho cuartos para baño, recámaras adicionales para la gente en situación vulnerable y de alta marginación, se han construido subestaciones eléctricas, se ha remodelado el estadio de béisbol, en fin, se han hecho una gran cantidad de obras con una cantidad mayor a 100 millones de pesos.